Científicos de todo el mundo se han esforzado por encontrar la cura al COVID-19. Para eso, por ejemplo, han buscado medicamentos ya existentes. Es lo que ocurre con el Viagra. Investigadores, de hecho, del Hospital Naval de Viña del Mar, han iniciado un ensayo en pacientes en la búsqueda de un posible tratamiento. A fines de los 90, científicos norteamericanos buscaban un medicamento para tratar ciertos problemas al corazón. Pero los voluntarios sometidos a las primeras pruebas con el llamado Viagra reportaron un efecto secundario inusual. Era posible utilizarlo en difunción eréctil, dado que generaba una erección como un efecto adverso. Salió a la venta en 1998, cuando la Agencia de Medicamentos norteamericana aprobó esta pastilla azul como remedio para la impotencia masculina. 22 años después, nuevas investigaciones podrían ampliar los efectos terapéuticos del llamado Viagra contra el coronavirus. No había escuchado que se iba a tratar. Si se puede, mucha genial para que pase todo esto luego. Si funcionara, sí, estaría de acuerdo, porque siempre la medicina se busca alternativas. Médicos del Hospital Naval de Viña del Mar iniciarán pruebas con Viagra para tratar la hipertensión pulmonar provocada por el COVID-19, que disminuye el oxígeno en los pulmones de los pacientes afectados. El cual busca demostrar que el medicamento cindelafil puede favorecer la oxigenación del pulmón que está enfermo con COVID-19. El ensayo clínico se harán 40 pacientes hospitalizados a tanto hombres como mujeres. No podrán formar parte del estudio quienes tengan contraindicación al cildenafil, principio activo del Viagra. Poder mejorar el flujo de sangre hacia las áreas del pulmón que estaban sanas y no afectadas por el virus. Y eso aumentaba la oxigenación del paciente en general. Existen antecedentes en países como Estados Unidos, Italia, Suecia y Australia, donde también están investigando este fármaco como posible tratamiento contra el COVID-19. En dosis de 20 miligramos se está siendo administrado vía oral y se están estudiando el efecto a nivel de la oxigenación y de cómo es la recuperación de estos pacientes en los centros de UCI y UTI. Varios estudios han probado un efecto vasodilatador en pulmón de el fármaco cildenafil y en la disminución de la hipertensión pulmonar, por lo cual sería bastante interesante evaluar el potencial efecto que este podría tener como tratamiento para la COVID-19. Es precisamente lo que harán los expertos del Hospital Naval, un ensayo clínico controlado por profesionales en un recinto hospitalario. Jamás comprar Viagre en la farmacia para este uso porque implica un riesgo.